Chicas y chicos, les voy a presentar una amiga que es de la provincia de Buenos Aires, de una localidad que se llama Azul, un poquito más chica que Rauch, es licenciada en Economía, le gusta cocinar, hace triatlón, en breve se va a correr, corrió los 42 kilómetros de Buenos Aires hace un mes, y ahora a fin de año se va a correr el Cruce de los Andes, tres etapas, 100 kilómetros, Eugenia Brusca, fuerte el aplauso para Eugenia, hola Eugenia. Están tímidos, quiero más aplausos. Gracias a mi bailarín, un aplauso para mi bailarín, bueno, nos ponemos serios. Como les contó Pedro, bueno, soy Eugenia Brusca, trabajo en el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y siempre los comienzos de las autoridades me dan un pie para transmitir las ideas de lo que es este evento. ¿Por qué jóvenes? ¿Por qué ustedes? ¿Por qué hoy ustedes están acá? Les cuento, este es el cuarto punto de encuentro joven del IPCBA durante el 2024. Venimos de Córdoba, en el cual hubo 2.000 chicos, más de 2.000 chicos. Y acá estamos cerca de los 650-700, así que un aplauso para ustedes, me gusta que hagan aplausos. ¿Por qué jóvenes? ¿Por qué punto de encuentro joven? Hoy los jóvenes tenemos un poder muy grande en nuestras manos y vivimos una era de persuasión, disrupción. No sé si se han dado cuenta que ustedes pasan más de 3 horas, 4, con este aparato en sus manos. Las sociedades han ido creciendo y generando ideas a través de las historias. Y hoy ustedes su relación con las redes sociales es a través de esto, de generar historias. ¿Y cómo nos conocen la gente que vive en la ciudad y no conoce de campo? ¿Conoce lo que nosotros hacemos en el campo? ¿Conocen que transformamos proteína de origen vegetal, no apta para el consumo humano, en proteína de alto valor biológico para el argentino y para el mundo? ¿Conocen que hay ganadería a lo largo y a lo ancho del país? ¿Le hemos mostrado nosotros con este celular lo que hace la ganadería argentina? Hay una vaca en cualquier parte del país, pero no solamente somos productores de carne, somos arraigo, porque detrás de cada vaca hay una persona que la está cuidando. Somos desarrollo, gracias a la ganadería se siembran ciudades, se siembran rutas, hospitales. Gracias a la ganadería hay tecnología, hay innovación, hay desarrollo. Y ustedes, los jóvenes, que somos más del 60% de la población de este país, tenemos a la ganadería y la cadena de ganados y carnes en nuestras manos. Y esta cadena no solamente necesita de ingenieros, agrónomos y veterinarios. Hoy la cadena de ganados y carnes se encuentra con una posibilidad que no se veía antes. Hoy la cadena de ganados y carnes se tecnologiza. Hoy la ganadería trabaja en conjunto con la inteligencia artificial. Y para eso necesitamos jóvenes como ustedes, jóvenes profesionales, gente que sepa de ingeniería electrónica, que sepa de análisis de datos, que sepan de logística, de contadores. Tenemos una oportunidad en la cadena de poder formar profesionales dedicados 100% a la cadena de ganados y carnes. Y es por eso que hoy les pido a ustedes que transmitan a través de esos celulares lo que hace la cadena de ganados y carnes, mostrándoles al mundo entero cómo es la cadena. Hoy la inteligencia artificial se retroalimenta en base a lo que nosotros le mostramos al celular. Entonces mostremos lo que es la ganadería argentina y participen. Hoy vamos a ver a lo largo de todo este evento temas relacionados con la sustentabilidad, con reciclar, con innovación, con tecnología, con valor agregado, con ganadería regenerativa, con cocina en vivo, con boutique de la carne argentina, con cortes innovadores. Entonces les pido a ustedes que compartan en las redes sociales lo que van a ir viviendo en este evento y les pido un fuerte aplauso porque ya vamos a comenzar con la próxima invitada. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Contame! A ver... ¿No levantaban la mano ahí? ¿Quién sos? ¡Aplausos! ¡Contale a los chicos quién sos! ¡Qué difícil hablar de uno, ¿no? Soy Andrea Zarnari, soy productora agropecuaria, más ganadera que agrícola, de la provincia de Buenos Aires, de Bolívar, y soy presidente de la Federación Agraria Argentina. ¡Presidente! Así es. ¡Mujer presidente! Muy bien, mujer presidente. Por primera vez en 112 años de historia que tiene la Federación Agraria, nacimos hace unos cuantos años, es la primera vez que tiene una presidente mujer. Pero, bueno, digo, para los chicos que están hoy acá, a ustedes no les debe resultar tan extraño. No, pero por ahí, a mí que soy un poco más grande... Como a la gente más grande, sí. Es raro, ¿no? Es como para ver a una ingeniera agrónoma en el campo era raro, o una veterinaria, ¿no? Así es. Es la primera vez que hay una presidente que ocupa un lugar en la mesa de enlaces. Digo, bueno, sí, es disruptivo. Bienvenido sea. Pero digo, para los chicos y por las edades de los que están hoy acá, a ellos no les resulta tan extraño como sí puede ser para los más grandes. Las mujeres hemos ido ocupando esos espacios. Y tiene que ver principalmente con algo que vos decías hace un ratito, creo yo, que tiene que ver con que la tecnología ha sido parte de la ayuda en el proceso de que las mujeres también podamos ocupar roles protagónicos en la producción, en nuestra chacra, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Cómo vos desde la chacra o desde la productora ganadera pasás a ser presidente de Federación Agraria? Pasaron muchos años de participación y de militancia dentro de la organización. Desde el logremial. Exacto. En Federación Agraria. Yo nací, me crié en el campo, hasta los 18 años viví en el campo. Y hija de productores agropecuarios, mi padre y mi madre, los dos. Y de las dos familias veníamos de productores agropecuarios. Y como todo joven del interior, cuando cumplí 18 años, tenía ganas de estudiar algo. Y a mí me gustaba el derecho, y el derecho agrario en particular. Así que tuve que emigrar. En Bolívar no hay universidad, como nos pasa en la mayoría de los pueblos nuestros del interior. Y elegí irme a vivir a Rosario. En realidad, estudiar derecho. Porque allá está la sede de la Federación Agraria. Y ya desde los 13 años participaba activamente de un centro de juventud en mi pueblo, ¿no? En Bolívar. Y participé en el centro de juventud. Me fui motivando. Después fui creciendo. Después me tocó hacerme cargo de la explotación agropecuaria. Ejercí el derecho como abogada especialista en derecho agrario. Me especialicé en derecho agrario. Pero paralelamente, seguí militando y participando en la Federación Agraria. Estuve mucho tiempo en la juventud. En la conducción de la juventud. Colaborando en la participación. Y ahí me fui comprometiendo. Como a todos nos pasa cuando algo sentís que te pertenece. Que tenés ese espacio para poder cambiar las cosas. Soñás con cambiar las cosas. Y trabajar por el arraigo. Ese creo que ha sido el motivo más importante que desde mi juventud en la Federación Agraria siempre me incitó a estar participando. Bueno, ¿qué podemos hacer desde el interior de lo que somos para generar arraigo, desarrollo, crecimiento? Y después fui pasando otros roles. Estuve en la Fundación de la Federación, que también es el espacio de formación dirigencial de jóvenes. Más tarde fui síndica. Después fui electa directora y conformé el Consejo Directivo Central. Fui secretaria gremial y acallé. ¿Y ese proceso cuántos años llegó hasta que hoy, en el pasado septiembre, te conviertas en presidente? Viste que las mujeres no queremos decir la edad, pero yo tengo 49 años y desde el día cero de mi vida estuve ligada con la entidad desde los 13 años que estoy adentro de la organización. Así que hace más de 30 años, claramente. André, ¿cómo ves vos tu papel dentro de la Federación Agraria? Bueno, creo que tiene que ver mi rol y mi papel, tiene que ver con mis características, con mis capacidades, con mi trabajo, con mi compromiso, con mi sentido de pertenencia. Y esto también quiero decirlo, porque yo no siento que esté acá, en este lugar, porque sea mujer, porque en la Federación Agraria no hay cupo, no hay nada forzado. Somos todos productores agropecuarios, más allá del género, y también lo reivindico, porque hay muchos compañeros federados acá sentados conmigo y muchos chicos de la Federación Agraria que saben y que conocen que esto no tiene que ver con el género, sino con un reconocimiento, una expectativa y una posibilidad de liderazgo de algo que motiva en mi personalidad, no en otra cosa. Y ese liderazgo, ¿cómo pensás vos llevarlo adelante como Presidente? Bueno, mi característica es, soy muy inquieta. Algunos dicen que es difícil seguirme el ritmo. Y creo que lo que hay que conseguir y trabajar es en equipo. Nada se logra solo, los resultados nunca son individuales. No vamos a lograr nada pensando en que viene el salvador o la salvadora de nada. Así que lo que hay que trabajar es muy fuertemente en equipo y las salidas son siempre colectivas. Siempre digo eso cuando hablo del gremialismo y trato de figurar para qué estamos las entidades agropecuarias, para qué está la Federación Agraria. Bueno, porque como productores probablemente podemos hacer lo mejor dentro de nuestra explotación y ser el productor más eficiente, tener la mejor vaca, sacar premios, tener la mejor carne. Pero una mala política pública puede llevarnos al desastre si no se valora esa carne, si no se valora esa producción que hicimos, si no tenemos los margen de rentabilidad que necesitamos para seguir siendo, para poder seguir invirtiendo, para poder seguir viviendo y creciendo. Entonces, para eso estamos las instituciones, para hacer ese brazo afuera de la tranquera que pueda pelear, discutir, proponer todo lo que necesita un productor agropecuario para seguir siéndolo. ¿Y qué papel tienen ellos? El más importante, porque nosotros debemos valorar mucho la historia argentina, de dónde venimos, de saber bien quiénes somos, pero la juventud es la que te da toda esa innovación de la que hablabas vos antes, ese empuje, esas ideas nuevas, frescas, y sobre todo en un mundo tan dinámico, los jóvenes de hoy tienen un rol central. Son los que están ayornados a la tecnología, a la innovación, al compromiso de cambio, y lo hacen de manera rápida. A nosotros los más grandes nos cuesta un montón. Hay que aprenderlo. No somos nativos digitales. Tal cual. Y no solo en lo digital por el manejo, sino por la rapidez con la que suceden los cambios. Nosotros somos de generaciones en que veíamos cambios tecnológicos grandes, pasar cada 10, o cada 15, o cada 20 años. No había cambios todos los días. Hoy la ciencia y la tecnología ha cambiado tanto que todos los días nos encontramos con algo nuevo. Entonces hay que tener la cabeza muy fresca también para poder adaptarse a esos cambios. El trabajo entre generaciones, siempre me gusta decir la sinergia generacional, ¿no? Entre ellos que saben y tienen la mente preseteada de esa forma, y nosotros que por ahí sabemos producir, es clave. André, pero quiero que le des un mensaje final a los chicos. Primero felicitarlos, me encanta ver este salón lleno así, felicitarlos e incentivarlos a que no solo piensen y vean lo que se produce y cómo se produce, porque no se ama lo que no se conoce. Y todos los que conocemos del interior, amamos el interior. Todos los que conocemos el campo, amamos el campo. Sigan haciéndolo, no dejen de estar en los espacios donde pueden cambiar la realidad. Esos espacios son todos colectivos, institucionalizados. Métanse, participen, opinen, comprometanse. No dejen nunca que le digan que por ser jóvenes no saben, todo lo contrario. Ser jóvenes es ser el empuje de lo que viene. Así que participen, estén y que espero que hoy la pasen genial, porque de eso se trata también. De juntarse y de pasarla bien en estos espacios donde todos somos iguales, todos nos conocemos y todos venimos del mismo lugar. Así que a disfrutar también. Un aplauso por favor. Gracias, Eugen. Gracias, felicitaciones. Y gracias al instituto por hacer esto. No, no, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.